Antes del negocio, pues trabajaba en empresa de gobierno y pues siempre tuve la inquietud de tener un negocio propio y ser mi propio jefe. Empecé al principio con una copiadora, nada más acababa yo copias. Pero poco a poco pues venían que con un lápiz por algo y se fue haciendo la papelería. La experiencia de tener un propio negocio es muy bonito porque creo que tiene uno la oportunidad de tener más contacto con la gente. Pero es más satisfactorio que estar trabajando fuera o más que nada que la estén mandando. Mi relación con el Banco Azteca fue por medio de un préstamo para invertir en el negocio. Bueno, es bonito que haya empresas que le otorguen a uno, que creen en uno, porque en ese momento yo no estaba trabajando y sí me dieron la confianza. Pues el secreto yo creo que es dar confianza y pues ser perseverante también para seguir manteniendo el negocio funcionando. Pues yo sí le recomendaría a la gente que pusiera su negocio y más que nada que le tenga confianza. Esto es de resistencia pues un poquito y si tienen fe en algo pues seguirle hasta que vean frutos de su esfuerzo. Pues yo creo que si tienes el sueño de hacer algo, yo creo que sí se cumple. Todo es que nos fijemos en la meta y nos propongamos cumplirla.